Bien, es muy difícil, bueno, lo dijeron todos, este ritmo es muy difícil, pero lo dimos todo, creo, tenemos un equipo bárbaro. No, vinieron Malena y Sergio, que lo saben también. Ah, no sabía que ya estaban, ah, Malena y Sergio, ya fue dance con Malena y Sergio, ah, perfecto. Lo que no había. Ah, pero no lo tenía el crack, claro, ah, perfecto. Mirá, 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 mirá Malena, no sabía. Pero vos querás arte. Sí, te digo, olvidate, mirá. No, no, no. Mirá Malena, no. No, no, no. No, no, no. Crack. No. Está bien, está bien, Sergio, no, no. Es 4 más 6. Tremendo. Y bueno, si siguen así, no sé si no entran, eh, bueno. Bueno, ritmo difícil este. Ritmo difícil, pero bueno, acá estamos. Gran bailarina acá el hombre. No, bueno, tengo el mejor. Usted se animaría un día.